Bueno, pues aquí me tenéis. Un día más para mandar las cositas. Trabajo. ¿Eh? Con la guitarra. Estoy seguro que más de uno irá a ir podresándola más de bien, como me decís. Yo me alegro. ¿Vale? Bueno, un tango flamenco con una falseta sencillita de mi creación. La he hecho especialmente para eso, para que no sea muy complicada y el toque del tango es muy bonito también para tenerlo en cuenta. ¿Eh? Bueno, pues empezaremos con el toque del tango y luego me introduzco con esta falseta. ¡Gracias! 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 Es muy difícil. ¿Vale? Bien explicado con mi método y la partitura y practicando un poquito. Esto sale, ¿eh? Para los que lleváis un tiempo conmigo, esto sale. Así que no asustarse. ¿Eh? Y además aquí me tenéis. Me enviáis por WhatsApp. Manuel Alberto, que es el tango. Y yo lo envío muy despacito para que lo podáis ver. ¿Vale? Pues ha sido un placer como siempre.